Amigos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo el en vivo desde la plaza principal de San Juan de Abajo, donde se encuentra personal de servicios periciales de Semefo en un conocido hotel de aquí de la localidad. Aquí reportaron una persona fallecida, una persona que encontraron sin vida al interior del hotel. En esos momentos están haciendo ya los movimientos en este lugar para pues llevarse a la persona fallecida. Esta persona, dicen que tenían ya días sin verlo, esta persona pues lamentablemente perdió la vida, la encontraron muerta al interior del hotel. El hotel ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas y 20 de noviembre, ya personal de Semefo, servicios periciales de la policía municipal, pues ya realizaron el trabajo correspondiente. La perito criminóloga Adriana Guerra fue la que llegó aquí al lugar para tomar nota del deceso de esta persona. Una persona que encontraron sin vida en una habitación de este hotel, de este hotel ubicado en San Juan de Abajo, del cual pues manifiestan que ya tenían varios días sin verlo, pero que tenía al parecer al parecer, al parecer 15 días sin verlo y cuando se dieron cuenta, pues ya. Sin verlo dos días, 15 días tenía actualizado. Manifiestan en los encargados de aquí que la persona tenía al menos unos 15 días sin verlo y a ver estamos transmitiéndole el encargado manifiesta que tenían, el señor tenía 15 días consumiendo bebidas alcohólicas y que tenían dos días sin verlo. Es la lo que están informando aquí en este momento es una persona de aproximadamente 40, 50 años 45, 50 años que fue encontrado sin vida ahí en el interior del hotel ubicado en la esquina de la calle Lázaro Cárdenas y 20 de noviembre en San Juan de Abajo. Las autoridades pues ya están haciendo lo propio están, ya recogieron el cadáver, ya lo subieron a la a la unidad de SMEFO y pues en este momento solamente están recabando información para llevárselo a las instalaciones de servicio médico forense ubicado en Jartaderas esta información que le tenemos al momento es una persona de sexo masculino ¿Quién? ¿Holi? ¿Holi? ¿Te hablas, sargento? Pues ya ya recogieron el cadáver este cadáver se encontraba aquí en el interior de este hotel el hotel ubicado en San Juan de Abajo muy buenas tardes en unos momentos les damos más información al respecto vamos a tomarme una de algunas gráficas se trata de una persona de sexo masculino que encontraron muerto en una habitación del hotel aquí en San Juan de Abajo muy buenas tardes